Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina. Lectura manual para el maestro. Dos. ¿Quiénes son sus alumnos? A cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. ¿Fueron escogidos para él? Porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos, en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como decida desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su decisión, pero no a quienes ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar. Para entender el plan de enseñanza, aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Lo que es más, el plan para esa corrección, se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es enteramente ajena al tiempo. La realidad es también ajena al tiempo, al ser algo propio de él. En el instante en que la idea de la separación se adentró en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante, Dios dio su respuesta. En el tiempo, esto ocurrió hace mucho, en realidad nunca ocurrió. El mundo del tiempo es el mundo de la ilusión. Lo que ocurrió hace mucho, parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces, parecen como si aún estuvieran pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. Lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó a un lado. Se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar en cualquier momento que así lo decidas. Lo que ya ha ocurrido y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de escoger el programa de estudios, ni siquiera la forma en la que vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo. Y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. El tiempo entonces se remota a un instante tan antiguo, que está más allá de toda memoria, e incluso más allá de la posibilidad de recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez, y de nuevo, otra vez, parece como si estuviera ocurriendo ahora. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues tomó la decisión correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo a sí mismo una elección ineludible. En ese pasado remoto, lo que la voluntad de Dios dispone, sólo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse. Pues ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo a una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se unen con el propósito de aprender, el maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a ese propósito, y Dios ha prometido enviar su espíritu a toda relación santa. En la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Las demarcaciones que habían establecido entre sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que pensaban les separaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo, y así el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegara a él. Ha visto los intereses de otro como si fueran los suyos propios. Muchas gracias, lo siento, perdóname, te amo. Nos vemos en la siguiente lectura. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.